Confesiones de escritores No tenía previsto escribir, yo quería ser escritor, yo era lector La intimidad de los dibujantes Todavía recuerdo la crítica que me hizo Quino, que fue, hay que meter el dedo más en la llaga Un recorrido por los libros que eligen los más chicos y los más grandes Es una elíptica ordenada, es una elíptica que no se usa Libroteca, con la conducción de Eugenia Sicabo Muy pronto, por el Canal de la Ciudad Gracias por ver el video